Hola amigos, les saluda Leonel Sánchez para recomendarles un super video musical con los internacionalmente conocidos alegres de Terán estos si son los pioneros, los meros meros de la música norteña ahora si yo quiero que usted disfrute, dispóngase a escuchar lo máximo en música norteña que son los internacionalmente conocidos alegres de Terán ahora si, Tomás Ortiz vamos a cantarles la canción ranchera de tu lado, dime ingrata dime ingrata que tienes en tus ojos que cautiva, cautiva tu mirada y ve de ver que tienen de mentira baila no caer, baila no caer, en horrible traición dime ingrata que tienes en tus ojos que cautiva, cautiva tu mirada y ve de ver que tienen de mentira para no caer, para no caer, en horrible traición parecen verdes y por ven es mentiroso Parecen negros y por negros traicioneros Y voy a ver que tienen de mentira Para no caer, para no caer Ni enhorrible traición En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decía ahí sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo siempre supe quererte Sin pensar que tú me olvidarías Vuelve, vuelve, venda querida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, vende mi vida Por lo pasado yo te perdono Música Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Para ver si me das tu cariño O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, vende mi vida Vuelve, vuelve, vende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, vende mi vida Por lo pasado yo te perdono Música Vuelve, vuelve, vende mi vida Y me dijo Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tetejala Música Que modesta tan linda y hermosa Que ella a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo Y me dijo Mañana me voy Música Música Otro día por tierra me fui Muy temprano Muy temprano llegué a Tetejala Lo primero que voy encontrando Un necrero de modesta y hermosa Música En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Música Ella misma pronuncio a su padre Con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo Usted dice Papá Si le da Música Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Y guaraches de tres agujeros Música Con tres días que estuve en su casa Música Ella a mí me robó la existencia Y molesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Música 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 No tengo a quien contarle mis tristezas Música Solo, muy solo, por la vida voy Música Al ver el mundo que canta de alegría Música Hace que aumente mi pena y mi dolor Música Es un dolor que me dejó un cariño Música Que se alejó sin darme explicación Música Música Al encontrarlo en brazos de otro amor Música Por eso hoy, que ya cansado estoy De andar por este mundo Música Quiero olvidar, con copas de licor Su infame y su traición Música Escucha bien, amigo tabertero Música Pon la botella, aquí en el mostrador Música Quiero brindar, con todos los presentes Música Y ahogar en copas de ese traidor amor Música Por eso hoy, que ya cansado estoy Y andar por este mundo Música Quiero olvidar, con copas de licor Su infame y su traición Música Escucha bien, amigo tabertero Música Pon la botella, aquí en el mostrador Música Quiero brindar, con todos los presentes Música Y ahogar en copas de ese traidor amor Música Música Bueno, pues seguimos cantando para ustedes Y les vamos a cantar la canción ranchera titulada Dime Ingrata O no O no, mejor dicho O no, mejor dicho O no, mejor dicho Esa ya la cantamos, hace ratito que la cantamos Se llama, también se trata de Ingrata También se trata de Ingrata Es la canción ranchera titulada Kevin Negra Kevin Negra Música Música Que mi negra Tan malita Tan malita Que no quiere volverme a ver Música No lo niego Que es bonita Pero a cambio también es por él Música Yo le dije Que era todo Lo que yo le podría ofrecer Música Mi cariño Mi tesoro Mi alma enferma de padecer Música Yo ya me voy Música A la tierra Donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero de tanto esperar Música Les pregunto a las estrellas Les pregunto que debo hacer Música Les contestan Todas ellas Ten cuidado Con la mujer Música Música Cuando, cuando Sentimiento Llevo dentro Dentro de mi canción Música Tanto, tanto Música Que hasta siento Música 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 Seguimos cantando para ustedes Y ahora vamos a cantar la canción ranchera titulada Cuarenta cartas Cuarenta cartas Música 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 Cargo una baraja Con cuarenta cartas Me ayuda a librarme De cualquier traición Música Música Traiciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Música Música Si es el rey de copas En carta en primera Me anuncia parranda Con algún amor Música Si en las otras lloros Es muy traicionera Y entrega sus besos Sin ver condición Música Yo sé que me dicen Que le he enamorado Los que me conocen Donde yo nací Música Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Palabra que sí Música No cargo secretos En la magia negra Y huesos de muerto Para enamorar Música Una buena suerte El hombre me encargo Que nadie en la vida Me la da igualar Música 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 Se pierde o se gana Si es buen jugador Música Hola Tomás, ¿cómo has estado? Pues que desprevenido, ¿verdad? Sí, es que estamos muy descuidados aquí, echamos un cafecito No, pues está bien No, pues está bien Este, Tomás quisiera Si es que andamos un poco fónicos Y andamos Este, tomamos un cafecito A ver si nos componemos O nos apioramos Cualquiera de las dos cosas Bueno Este micrófono está un poquito Bueno Un poquito flojo Yo creo que debido Debido a mucho trabajo, ¿verdad? Está cansado el micrófono Este, Tomás quisiera que nos presentaras, ¿verdad? Al que ejecuta A tu compañero que ejecuta el acordeón ¿Cómo no? Este, mira a mi compañero Anselmo Moncada Que hace Ya va para los 5 años, ¿verdad? Este, yo creo que en septiembre cumple 5 años de andar con No de edad, ¿verdad? No de edad No, ok No de edad Es más chiquito Es más chiquito de estatura, ¿verdad? Pero bueno para tocar el acordeón Sí, de que comenzó conmigo Que ya con los alegres de Terán Este, va para 5 años En septiembre cumple 5 años El día 4 de septiembre Sí Qué bien Y el compañero que ejecuta el bajo eléctrico El BASE Tiene como unos 40 años de andar con nosotros 40 años, sí ¿Y el nombre? Kiko Ah, Kiko Se llama Francisco Delgado Francisco Delgado Ok, este Hace algunos No te decía, perdón Es que te decía en broma No, pero sí tiene muchos años de andar con nosotros Desde que vivía el finado Eugenio Que pues eso es algo de tiempo Desde mucho antes de que él muriera Este, se puede decir casi como el Como el 58 o el 59 por ahí Este, nos ha ayudado con el BASE No tiene más tiempo que yo con ustedes ¿Verdad? Porque recuerda, yo creo, mira Recuerdo Tomás que como el 54 que Seguro que sí Tomás Yo platico aquí con los televidentes ¿Verdad? Como en 1955 o 54 por ahí Yo estaba, era un niño Cuando los Alegres de Terán Pasaron para Estados Unidos Y fui el primer baterista Que tocaba la batería con los Alegres ¿Verdad? Cosa que, agradezco mucho a Tomás ¿Verdad? Que me aguantara ¿Verdad? No sabía tocar muy bien Que todavía no lo hago muy bien ¿Verdad? Pero este, ya, ya estoy aprendiendo Ya mero, ya mero la domino ¿Verdad? Ya mero domino el instrumento de la batería Este, y pues hombre, yo lo digo ¿Verdad? No lo dice Tomás, no lo dicen los compañeros Yo digo ¿Verdad? Cuando se habla de música norteña Se habla de los siempre Alegres, Alegres de Terán Este, que tienen pues una trayectoria Muy hermosa, muy bonita Que ellos sí son los pioneros Sí son los pioneros ¿Verdad? De la música norteña Muchos grupos, conjuntos musicales Presumen ¿Verdad? Ser los pioneros, ser los meros meros Pero toda la persona que conoce de música norteña Sabe que los Alegres de Terán Son los principiantes de esta música Los pioneros Los, los pilares ¿Verdad? De esta música que tanto sigue gustando Acabamos de regresar de California De una gira de tres semanas Que fue todo un éxito Tomás, yo quedé muy satisfecho Y muy contento con los Alegres de Terán Perdóname Continuamos batallando Peleando con el micrófono Tomás Peleando con ese micrófono Luchando con el micrófono Bueno, 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 ahora sí Decía yo Tomás ¿Verdad? Que ustedes sí son los pioneros De la música norteña Mucha gente lo comenta ¿Verdad? Y los que hemos andado en la farándula Pues sabemos que así es ¿Nos podías comentar tú algo ¿Verdad? Tocante a la música norteña Sí, cómo no, Leonel Mira, este, mucha gente dice Que, este, ha dicho Que nosotros somos los pioneros De la música norteña Pero yo quisiera darle Como dice el dicho Honor a quien Honor merece Claro Ahora, yo les voy a decir A muchas personas Que los verdaderos músicos norteños Que quienes comenzaron La música norteña En el Valle de Texas Y en otros muchos lugares De luego, era reducido Porque la música norteña No se escuchaba en muchas partes, eh Era reducido la música norteña Pero las personas que dieron a conocer Aquí la música norteña Fue el señor, este Narciso Martínez El huracán del Valle El huracán del Valle, correcto Otra persona, señor De por ahí, San Antonio, Texas El señor Santiago Jiménez Correcto Bueno Otra persona Era de Se puede decir Paisano nuestro El señor Antonio Tanguma Fueron los primeros músicos Que tocaron Y que dieron a conocer La música norteña Nomás, lo único que pasaba Es que Estas gentes No cantaban Nomás, instrumentaban Cuando se usaba Cuando se usaba aquel tipo de Polca Redoba Chotis Y huapangos Y incluso hasta Mazurcas Y todo Era instrumentales Correcto Instrumentales Ya nosotros ya no sabemos Ni que es Mazurca Pero de todas maneras Algo instrumental Casi todo lo que tocaban ellos Era instrumental Entonces se puede decir Que fuimos el primer dueto Que comenzamos A tocar Digamos A acompañarnos Con el acordeón A cantar Cantar acompañados De acordeón Entonces yo cantaba Cantaba Eugenio me acompañaba Porque Eugenio no cantaba al principio Y yo cantaba Eugenio me acompañaba Luego después Ya vino otros elementos Que nos ayudaron Como Ramiro Cavazos De Los Doneños Luego otros elementos Y otros Y así muy seguido Este, ya cantando En primera y segunda Luego después Eugenio Comenzamos a cantar Él y yo Y hasta la fecha Murió Y este, seguía Este, hasta esa fecha Digamos Vienen otros Y aquí está Bueno Lo que sí se les puede dar crédito A Los Alegres de Terán Es que, verdad Popularizaron mucho la música Que, pues hasta en España, verdad Se escuchan Los Alegres de Terán Yo me quedé sorprendido En la gira Que terminamos Hace un par de semanas En California Que gente joven Viene Y les pide a ustedes Grabaciones Que las hicieron Hace muchos años Tomás, verdad Me quedé asombrado, verdad Porque, pues hombre Si algo Podemos decir, verdad Sin temor Yo a equivocarme Que es el Conjunto Norteño El Grupo Norteño Que ha grabado Más LPs Que ningún Otro grupo De este género de música Fíjate que no es catarnos De decir eso Pero creo Que estoy más que seguro Porque no nada más nosotros Sino por estadísticas O sea, compañías Que han sacado Este, el récord De ventas Y es el Grupo Norteño Que ha vendido más Correcto Más discos Más discos Y grabado más Tienen Lo dijimos en el primer, verdad En el primer video musical Que se llama Se llama Colección de Oro ¿Verdad? Cuantos LPs han grabado Pero quisiera que lo repitieras Cuantos Hasta la fecha Cuantos LPs Cuantos Long Play Han grabado Los Alegres de Terán Bueno, que bueno que me recordaste Mira, ahorita tenemos Ciento setenta Setenta y ocho LPs Grabados Casi la mayor parte Para una compañía Que es la CBS Ahora es Sony Music Sony Music Correcto Precisamente acabamos Vamos a firmar un contrato La semana entrante Vamos a firmar un contrato Para Sony Music Que anteriormente era CBS Colombia Internacional Sí, así es Y ahora es Que compró La Sony Compró todas Mundialmente Mundialmente Ahora vamos a grabar Para... Pues quiere decir verdad Que van a tener Más distribución Ahora los Alegres de Terán Van a... Van a... A sobresalir más ¿Verdad? Ya en más países En toda... Latinoamérica Creo que sí Porque es una compañía Este... Completamente internacional Más bien mundial Bueno Tomás ¿Verdad? Yo en lo personal Yo los felicito ¿Verdad? Y me da mucho gusto a mí De que verdad Me siento muy satisfecho Me siento muy contento De que hayan logrado ¿Verdad? Lo que hayan logrado Y... Yo... Yo decía ¿Verdad? Que yo fui la primera persona ¿Verdad? Que toqué la batería con ustedes Ya tengo desde el 1965 Que no toco batería Yo me retiré ¿Verdad? Tengo mis empresas ¿Verdad? Mi empresa de videos Mi... Empresas ¿Verdad? Que estamos trabajando Pero siempre dentro de la farándula En la promoción Y... Y uno de mis grupos Norteños favoritos Pues son Los... Internacionalmente conocidos Alegres de Terán Gracias Gracias Leonardo Pues que tal Tomás Si continuamos ¿Verdad? Dándole a este... A todo el televidente Que está viendo este video musical Si continuamos Eh... Dándoles más alegría Con sus temas alegres Cómo no Seguro que sí Ahora vamos Yo creo que ya estamos listos ¿Verdad? Entonces vamos a cantarles Un corrido El corrido del Caballo Vallo Ya no vuelves un pesebre Mi fiel caballo Mi fiel caballo No vuelve no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Fue por este mismo tiempo Fue por este mismo tiempo Ya van dos años Que ayer cumplió Cuando una terrible peste En el potrero En el potrero Lo revolcó Después de un suspiro largo Como una piedra Se endureció Pobre mi caballo Pobre mi caballo Vallo Como he llorado Cuando él murió Y que ayer me quiera Que ayer me quiera En el potrero Que ayer me quiera Que ayer me quiera Y yo Que ayer me quiera Para dárselo a mi chata Que olvide el vallo que ya murió Él era el que me gustaba Para pasearnos juntos los dos Para pasarle a mi chata Pegarla en grito y decirle adiós Al hacer un hoyo grande Al enterrarlo, pena me dio Y yo con el alma herida Le dije vallo, Dios te llevó Bueno y seguimos cantando para ustedes Vamos a cantarles una canción titulada Corazón de Piedra Esta es una ranchera Recuerden que es una canción ranchera Titulada Corazón de Piedra Dicen que tengo El corazón de piedra Porque a mí nunca me han visto llorar Yo no lloro porque no puedo Y tampoco me consuelo Con cantar Murió mi padre Yo estaba ausente Murió mi madre Y me pongo yo a pensar Y me pongo yo a pensar Que en este mundo Todo se acaba Y a nada se remedia con llorar Desde muy joven Me gustaba navegar Mi madrecita Siempre se ponía a llorar Y me decía No te vayas a tardar Tal vez un día No me vayas a encontrar No me vayas a encontrar Murió mi padre Yo estaba ausente Murió mi madre Y me pongo yo a pensar Y me pongo yo a pensar Que en este mundo Todo se acaba Y a nada se remedia con llorar Gracias Y seguimos cantando para ustedes Vamos a cantarles la canción ranchera Titulada Quiero que sepas Quiero que sepas Que sigo el camino Por donde dejaste Marcado tu paso Ando buscando Que tú me perdones Y que si se puede otra vez Me hagas caso Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Oye de vereda en vereda Buscando Aquel amorcito Aquel amorcito Que supo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Yo pueda perderme Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero que sepas Quiero también Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que si no hay cariño Que no haya rencores Gracias nuevamente Y seguimos cantando Para ustedes Vamos a cantar la canción ranchera Titulada La Mesera En una fonda chiquita Que parecía un restaurante Me metí a echarme Unos sacos Porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canijo Pero aún más el que lo aguante Se me acercó una morena Que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrecen Pueden pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera Nomás miré aquella piedra Se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza De pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Le pregunté Le pregunté descasada Me contestó Un vivo sola Pero antes de que le siga Le fui a tocar la pianura Nomás le pones un beso Por reza no toca sola No sé ni cuántas tomamos Y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos A punto de borrachera Bailamos la cucaracha Y creo que hasta la rielera Y a cuando se hizo de noche Le dije a qué hora nos vamos Me dijo no chiquitito Y en eso sí nos quedamos Pero si traes dinerito Hasta una polca bailamos Bueno, bueno Y seguimos cantando Para ustedes Vamos a cantarles Una canción Muy viejita Pero bonita Y es la canción Titulada Juarecita Pobrecita De mi tierra En un pueblo De la sierra Viviendo tan tristeza Olvida ya tus quereres Al cabo pa' que los quieres Si no han de volver jamás Usa rojas Las mejillas Las aguas A la rodilla Y se que por la calor Usa las tensas doradas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos Y a montones Ardo los ojos Mordelones Y a veces me hacen llorar A veces hasta ella llora Y el llanto Y el llanto la descolora Pero se vuelve a pintar Ya me voy Mi Juarecita Para esta ciudad Bendita Donde me enseñe A tocar Y de unas ganas Inmensas De enredarme Con sus tensas Y de ponerme A llorar Y de unas ganas Ponerle su jardín A pancha Mamá Pero ha de ser De flores exquisitas Mamá Aunque se enojen Todita las bonitas Mamá Solo los ojos De pancha Y no más Quiero ponerle su jardín A pancha Mamá Pero ha de ser De flores extranjeras Mamá Aunque se enojen Todita las solteras Mamá Solo los ojos De pancha Y no más Mamá Quiero ponerle su jardín A pancha Mamá Pero ha de ser De flores coladas De flores coladas Mamá Aunque se enojen Solteras Y casadas Mamá Solo los ojos De pancha Y no más Quiero ponerle su jardín A pancha Mamá De flores De flores exquisitas De flores exquisitas Mamá Aunque se enojen Todita las bonitas Mamá Solo los ojos De pancha Y no más De flores exquisitas Mamá Con De flores exquisitas De flores exquisitas Gracias.